La ley justicia elemental. Juzgados, códigos, policías, jueces, ciudadanos. Aprende a empoderarte legalmente. Bienvenidos. Muy buenas tardes, querida Ciudad de México. ¿Cómo están? Este lunes y es 3 de septiembre, espero no haberme equivocado, o 2 de septiembre. Ustedes recuerden, ya no sé ni en qué día vivo, porque el tiempo se va de voladita. Lunes 2 de septiembre. ¿Cómo están? Les saludamos desde las instalaciones de nuestra casa Orbe Promo. Recuerda que estamos en calle de Tehuantepec 35, Colón a Roma. Ven con nosotros y trae todos tus proyectos para que en esta empresa socialmente responsable, pues los puedas llevar a cabo. Te saluda Arely Antiveros. Recuerda que este es tu espacio, la ley justicia elemental, donde aprendes a empoderarte legalmente. Oigan, y pues ya llegamos a septiembre. Qué padre mes 9. Si ustedes me preguntan, para mí, pues ha sido un año de muchísima, muchísima enseñanza. O sea, vivir en esta parte de paciencia y ser paciente de las dos maneras, híjole, es un reto extraordinario para una persona que todos se conocen como tiene uno que subir, bajar, llevar, traer. Pero bueno, miren, yo doy gracias a Dios porque lo hemos conseguido. Conseguimos ayudar con las mochilas a todos los chicos a este regreso a clases. Conseguimos también hacer donación de unos zapatos, que eso fue extraordinario porque no nada más nos mandaron un par. Pudimos canalizar más de 10 pares y eso, pues déjenme decirles que es de muchísima ayuda porque, bueno, yo hoy agradecida con toda la gente que se suma conmigo para ir a recoger y para ir a entregar, ¿no? Porque evidentemente hay personas que tienen su buen corazón, los compran y pues no los hacen llegar a un domicilio o hay que ir a recogerlos en ciertos puntos y de ahí hay que llevárselos a las personas que los necesitan. Y ¿saben qué pasa? Eso es un extraordinario trabajo que hemos venido haciendo en los enlaces ciudadanos e interinstitucionales. No perdamos, no perdamos esta parte de ser bondadosos y de poder ayudar a las personas. Fíjense que yo hoy en mis redes ponía algo y se los voy a leer porque sí, sí es importante, ¿no? Todo el mundo me dice que tú ayudas a todo el mundo. No, no se trata de que si ayudas o no. Cuando hablamos, dice, la generosidad no es cuestión de bolsillo, sino de una mente sana y un corazón dispuesto. El que quiere ser generoso buscará la manera de ser un canal de bendición a otro. Entonces, pues déjenme decirles que esta circunstancia de ser generoso, pues yo no les voy a decir que mi bolsillo es abundante y en el sentido de que derramo millones, ¿no? Mi bolsillo es muy abundante, gracias a Dios, porque en mi mesa podemos compartir el alimento y podemos ayudar a n cantidad de personas durante estos seis años de hacer radio, más 24 de profesión. Entonces, pues imagínense, para mí sí es muy satisfactorio porque hay gente que piensa, ¿no? Es que ¿cómo voy a dar mi dinero porque me voy a quedar como pobre? O ¿cómo voy a darle a alguien? Y no pone como en una balanza o en un equilibrio, pues las circunstancias, ya lo vimos en la pandemia y lo hablábamos, ¿no? Todos estábamos en un mismo mar, pero no en un mismo barco. Y así pasa, cuando tú tengas esa disposición quizás de compartir la comida con alguien que esté cercano a ti o estas personas que yo siempre les digo, los de la limpieza, que salen a trabajar a medianoche y que gracias a ellos las calles están limpias porque nosotros tiramos basura a basura y finalmente hay quien la recoge. Esto, créanme, habrá quien diga, es que ese es su trabajo. Por supuesto que es su trabajo, pero ¿qué crees? Que ellos también tienen hijos, tienen necesidades. A veces hacen su trabajo sin las condiciones necesarias, no traen impermeable, no traen los zapatos adecuados y pues eso es muy grave, ¿no? Y entonces déjenme decirles que también a ellos hasta les tocaron sus mochilas, a mí me encantó porque pues las que barran aquí afuera de mi casa, una de ellas me dice Oye, pero yo tengo cinco hijos y yo dije, híjole, ¿cómo le haré? No lo sé, pero bendito Dios que pudimos ahí poder compartirle pues cinco mochilas. Habrá quien diga, cinco hijos, pues que no se cuidó o algo. No puede uno pensar miles de cosas, pero saben, no es el que sí esto o si aquello, sino es la acción que te genera y la satisfacción y como siempre hablamos, nuestro cerebro genera estos famosos procesos de los neurotransmisores que se van generando cuando generamos actos de misericordia, de bondad, de amor. Y si no los practicamos en este tiempo que está, pero bien difícil, muy difícil. Si ustedes me preguntan, todo mundo me dice, oye, está la reforma al Poder Judicial, que ahorita vamos a tocar ese balso. Está el pleito de la alcaldía Cuauhtémoc con un magistrado corrupto y como no quieren que haya reforma. Y luego está muchos temas más, yo podría decirles, ¿no? Y les digo, creo que estamos como en un estado de guerra y los mexicanos estamos como adormecidos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo sinceramente empiezo haciendo este preámbulo siempre agradecida con todo el público que nos escucha, porque pues si hay gente que me ha preguntado, ¿cuándo vas a regresar los en vivos? Pero miren, ya bendito sea Dios la siguiente semana, ya son dos meses de estar en todos estos procesos después de seis meses de una larga rehabilitación y en tantas fracturas, pues ya vamos caminando y el próximo lunes ya estamos en vivo otra vez con ustedes al aire, porque pues si tenemos ya una agenda estos siguientes meses, primero Dios que nos dé vida para poderla compartir con todos ustedes, porque saben, sí, sí es muy importante que nos empoderemos del conocimiento, porque el conocimiento nos da poder, pero de este poder para salir en una defensa, primera en lo personal, segunda en nuestras comunidades y tercera en y a favor de tu ciudad, de este país, México, ¿qué estamos haciendo? Miren, yo, ustedes saben que a pesar de estar como en estos limitantes, y yo muy agradecida que muchas personas son mis manos y mis pies, pero aún así estoy trabajando desde casa, es complejo, pero no es imposible, entonces les voy a contar que estoy sumada a dos proyectos de gobierno, porque si la ciudadanía no toma las instituciones, ¿saben qué va a pasar? Vamos a seguir viendo corrupción con todo y el extraordinario sistema nacional anticorrupción que tenemos, vamos a seguir viendo corrupción, y entonces sí tenemos que dejar bien en claro la división de poderes, porque si nosotros no cuidamos, no peleamos, yo déjenme decirles que sí, sí estamos, sí estamos en un espacio donde el ejemplo es la alcaldía Cuauhtémoc, los partidos del PAN, del PRI y del PRD nombraron a la candidata ganadora, Alessandra Rojo de la Vega, una activista netamente feminista, porque a mí me consta, he caminado las calles con ella, he pedido su apoyo cuando sea necesitado, y ustedes saben que yo soy apartidista, pero es una mujer que sí es netamente feminista, conoce, ella podría decir que acuñó el feminismo para Ciudad de México y en el sentido de ese trabajo, no la palabra ni el término, porque ustedes saben que ya tiene la historia del feminismo, pero ¿a qué voy con esto? Fíjense qué grave, ¿no? El monrealato, todos ustedes conocen la historia de Monreal, con los vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc, antes delegación Cuauhtémoc, todos ustedes saben cómo fuimos víctimas de Monreal, hace siete años despojando a vecinos de la Roma, de sus casas, todo quedó documentado, ahí están los videos en YouTube, ahí están las notas de periódicos, y ustedes saben que de ahí nació la coalición de todos los vecinos, esta parte de podernos defender, y de hecho esto fue uno de los matices que dio el inicio a nuestro programa de radio, para que todos pudieran tener voz ante actos de corrupción, y entonces fíjense, cuando hablamos de los poderes, independientemente de que el tribunal electoral, y aún cuando se van a ir al tribunal electoral del Poder Judicial, ¿cómo es posible que un magistrado, que sea el que da su voto de calidad, quite una elección cuando fue ganada en democracia? Entonces fíjense qué grave es eso, porque volvemos al compadrazgo, volvemos al tráfico de influencias, volvemos a la corrupción, y ¿qué va a pasar? ¿Dónde queda la palabra democracia? Porque entonces yo les diría a todos aquellos que fueron a marchar, y defendiendo al INE, y todas estas cosas que lamentablemente fueron manipulados por esta marea rosa, que no les hablan con la verdad, fíjense qué grave ahorita, están lacerando el voto de todos los que vivimos, y habitamos en la alcaldía de Cuauhtémoc, pero más que nada los que vivimos, porque los empresarios van y vienen, y luego toda esta población flotante que tenemos a diario, pues nunca terminaríamos, pero qué grave es para los que sí vivimos, porque los que vivimos necesitamos luz, necesitamos calles que estén bonitas, el pavimento bonito, necesitamos que se recoja la basura, ya hay plagas que han crecido de esta fauna nociva, necesitamos que los arbolitos se vean bonitos, necesitamos seguridad, porque finalmente, miren, el comercio viene temprano, los empresarios terminan, se van, y cuando nosotros queremos salir a disfrutar que un restaurante, o un paseo, o la propia calle, pues no se puede, porque está la delincuencia, me vayan a asaltar, me vayan a robar, me vaya a pasar algo, y ese es el miedo latente de todos los que habitamos, entonces, déjenme decirles que efectivamente, la señora Alessandra Rojo de la Vega, independientemente de sus preferencias electorales, independientemente de su causa feminista, es una mujer candidata, que hoy ha sido ganadora, pero que es, en tantos años, si usted me dice de estar metida en política por más de 25 años, es una mujer que está otra vez retomando, donde efectivamente el poder debe de emanar del pueblo, y entonces este poder, ella lo va a devolver a la alcaldía, porque si usted me dice, ha salido muchos, muchos reportajes, muchas tasas, donde la alcaldía Cuauhtémoc, este famoso corazón de la ciudad, esta alcaldía que recibe el mayor presupuesto, esta alcaldía donde están los poderes, Palacio Nacional, está Palacio de Gobierno, los portales, está el Congreso, todo lo que está, efectivamente está en juego, ¿no? Seis años, ¿por qué? Porque puede debilitar al poder que está en turno, al partido, donde se van a evidenciar todo, todo lo que nosotros venimos padeciendo, la alcaldía Cuauhtémoc, no soportaría, otros tres años más, del Monrealato, y se los digo, porque todos ustedes conocen, la dinámica, el enfrentamiento que tuvimos, hace siete años con este personaje de Monreal, cómo agredió a todos los vecinos, cómo fuimos, todo lo que ha pasado, todo lo que se dice es verdad, ustedes saben que primeramente la responsabilidad que tenemos, los que estamos trabajando en radio, y nos ponemos detrás de un micrófono, hablar con la verdad, y conocen la historia, ¿y saben qué grave sería que un magistrado, con el voto de calidad, diga que se pierde una elección? Porque entonces, el INE, el Instituto de la Ciudad de México, también se vería muy afectado, pero saben también un partido, que dijo que acabaría con todo eso, que se preste para estas circunstancias, sería muy grave, digo yo hoy agradezco que el señor presidente, lo haya tocado ayer en su informe, ustedes saben que estamos muy cerquita de aquí del Tócalo, estaba esto abarrotado, no hubo necesidad ni que me fuera a parar ahí, porque ya saben que ponen un megafonido, que se escucha y retumba hasta mi casa, que es casa de ustedes, y lo bonito de esto, yo creo que dentro de todo su informe y su despedida, déjenme decirles que, y voy a hacer como un paréntesis rápido, el efecto López Obrador, es un efecto que, híjole, en menos de 10 años, vean todo lo que ha hecho en el país, y ya no llame usted a la destrucción, como todo el mundo lo dice, si voy a, nada más sacar un punto, efectivamente, si ha sacado a más de 100 mil mexicanos, de la pobreza, usted y yo no lo vemos, porque bendito sea Dios, usted y yo salimos, trabajamos, tenemos el alimento, pero necesidad tenemos todo, pero esa necesidad de que si no me dan de comer, o no salgo a trabajar, no puedo comer, gracias a Dios, usted y yo no la tenemos, y todos estos programas, a las personas que no han tenido ese beneficio, comunidades, como se los he dicho, en la Sierra de Oaxaca, en diversos espacios, donde les llegó un dinero, está premiado por organismos internacionales, no lo digo yo, no lo dice su partido, no lo dice México, no lo dice Ciudad de México, está netamente por esos organismos, que de repente regulan, a los países, y de los cuales México tiene acuerdos, donde esto, si podría ser, como la única estrella, que yo le voy a recalcar, y le voy a decir, porque estoy concatenando toda la idea, porque ayer lo tocó el señor presidente, haciendo mención del tema, de la nulidad de la alcaldía Cuauhtémoc, quizás tengan que evidenciar, todo lo que nosotros sabemos, y que justo por evidenciar, la corrupción de Monreal, fuimos golpeados, fuimos atacados, y que quizás no tuvimos todo el peso, porque efectivamente salir a pelear, y digo pelear en un sentido, desde marchar, de ejercitar nuestros derechos, hay gente que le da miedo, por supuesto, porque te pueden agredir, pueden disparar, el ejemplo de Venezuela, no nos vayamos más lejos, estas marchas, este tema, cómo se ha manejado, y cómo empezó el ejército, a dispararle a sus propios, ciudadanos venezolanos, y hoy tenemos, no vamos a decir, que la cuarta parte de México, ya está llena de venezolanos, ¿verdad? Pero sí, estamos invadidos de venezolanos, tenemos que darle de verdad, gracias a Dios, que tenemos esa libertad, y en esa libertad, sí podemos decir, y nada más, hacer así como el punto, bueno, que sí, en este sexenio, sí, sí disminuyó, la tasa de pobres, eso es lo único que podríamos decir, porque yo no le voy a decir lo demás, y no me voy a meter, yo de verdad, voy a continuar, en esta temática, donde, concatenando, lo que está pasando con Cuauhtémoc, a la reforma judicial, si nosotros, permitiéramos, que los jueces, y magistrados, ya no los ministros, los jueces, y magistrados, fueran por votación, que tengan candidaturas, y que se suban a la radio, o, a la televisión, o que hagan mítines, ¿saben qué sería muy grave? Tendríamos muchísimo, San Brice replicado, en toda, la República Mexicana, y Ciudad de México, este magistrado, que es compadre, del Monrealato, padrino, de la otra candidata, eso es muy grave, ¿saben? porque, se supone que en derecho, cuando hay intereses personales, pues tiene uno que, recusarte, y decir, no puedo llevar este asunto, y me hago a un lado, porque, imagínense el día de mañana, que usted tenga, un problema, con el vecino, o, el vecino vino, lo acribilló, o se pasó a su, propiedad privada, cometió un ilícito, y usted va, y pide justicia, y resulta ser que, el juez, que está llevando su asunto, es padrino, compadre, primo, hermano de usted, obvio, que va a salir en beneficio, va a terminar usted perjudicado, donde, el juez, va a decir, no, pues, aunque usted sea la víctima, aunque usted se le haya cometido el ilícito, va a decir, no, pues, usted es el que tiene que hacer una reparación del daño, ¿no? Eso sería muy grave, porque, por lo que hacen los ministros, mire, ya lo dijo, la doctora Claudia Sheumann, muy, muy sabiamente, y en un tema político, para quien supo leer, el mensaje que dio, cuando ella entre, le va a tocar escoger cinco ministros, cinco ministros, y discúlpenme, y dispensenme, como se los voy a decir, la Suprema Corte, a mí, cuando yo estudiaba, hace 23 años, era como lo máximo, y era el, uff, porque sabíamos que era el tribunal constitucional, donde iban a respetar nuestros derechos, y, yo le voy a decir algo, una cosa es mi formación profesional, pero otra cosa es mi educación, que yo recibí en casa, por eso cuando decimos, la educación se mama, porque, ¿qué me dieron en esta formación? Principios, valores, buenos días, buenas tardes, yo siempre les digo que cuando voy al mercado, siempre digo, buenas tardes, por favor, gracias, y luego me dice, el marchante, güerito, usted no es de aquí, ¿verdad? Y yo como, ¿por qué? Pues es que nadie nos dice, por favor, es que nadie nos dice, buenos días, nadie nos dice, gracias, fíjense, cosas, cosas simples y básicas, cómo se han perdido, y, para llegar a esos cargos, pues, yo creo que, a la ministra, Lenia, no necesitamos decir que sea apuesta por, o ministra del pueblo, necesita tener educación, y necesita tener profesionalismo, en esta carrera de derecho, y no lo digo como una crítica, si no saben por qué, porque el día de mañana que usted necesite que su asunto llegue a la Suprema Corte de Justicia, y de allí quizás brinque usted a la Corte Interamericana de Justicia, o a todos los demás tribunales, donde México tiene acuerdos y tratados internacionales, que tengan que corregir la plana a alguien que no es estudioso del derecho, eso es como los abogados, si usted me pregunta de agrario, yo no lo voy a saber manejar, evidentemente, si usted me pregunta de fiscal, pues menos, pero yo le voy a decir qué materia sí manejo y esto, y en donde yo no tengo el pie bien firme, pero le voy a recomendar a una especialista, así debe de ser, ¿saben? Lo grave, por supuesto que sí se necesita una reforma, eso, miren, es indiscutible, porque yo no le voy a negar que sí tienen muchos privilegios, por supuesto que los tienen, pero entonces, ¿dónde caería la división de poderes? Y con eso no quiero decirle yo a nuestro querido público que nos escucha, que sigan ellos cobrando salarios estratosféricos, y más que el presidente, o sus famosos desayunos, o sus servicios médicos, o sus camionetas blindadas, no, 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 a ver, si tenemos que acercarlos y hacerlos, porque yo le voy a decir algo, la Suprema Corte de Justicia, para quien no lo sabe, y ya lo hemos dicho en otros programas, tiene un servicio de asesoría, quizás tú no tienes para pagar una asesoría, ya no es del servicio del abogado, una asesoría, pues entonces vente aquí a la Suprema Corte de Justicia, ahí en Pino Suárez, puedes bajarte del lado del Zócalo de Pino Suárez, si está en cortito, bueno, no sé, creo que todavía van a entrar en paro, pero tienen el servicio de la asesoría, llenas un formato, te atienden muy amablemente, los abogados, les explicas tu caso, y qué hacen, una, te van a canalizar, si es un caso que tiene que llevar la Defensoría Pública, que ahora la Defensoría está ahí en Valderas, frente a este periódico famoso en Bucareli, y vas allí, y allí te van a poner un abogado, obvio que tienes que sacar una cita, para que te atiendan estos abogados, si tú tienes un asunto civil, o un asunto penal, porque yo sí voy a hacer mucho hincapié, juzgados familiares están en Avenida Juárez, es el poder local, y entonces hay personas, hombres, que tristemente quieren ir a pedir, pues su divorcio, y que sea gratuito, no, no es así, la materia familiar, da la asesoría, pero, pues prácticamente, en estos 25 años de carrera profesional, saben que siempre he sido para las mujeres, porque lastimosamente la mujer, es la que reclama los alimentos, la guarda y custodia, para sus hijos, ¿no? Entonces, en su mayoría, podría yo asegurar, que el 99% vamos a dejarlo así, son mujeres, las cuales van, toman la asesoría, y les dan los alimentos, por comparecencia directa, ese día se la vayan todo en tribunales, pero salen con su oficio, comisorio, para irse a la empresa, y para, tener el descuento, de suspensión alimenticia, cuando es por comparecencia, eso es bien importante, pero luego, entonces, también tenemos, la asesoría jurídica, en Niños Cero, en Ciudad Judicial, allí, en el edificio, sede principal, del Tribunal Superior de Justicia, de la Ciudad de México, también, están los abogados, y hay ciertos asuntos, ciertos asuntos, para los cuales asesoran, y dicen, si es dable, o no es dable, saben, porque lastimosamente, no, no contamos, como que, en una defensoría total, para todas las materias, y para todo el país, ¿no? Porque, a lo mejor, yo, presté tres millones, y, quizás, me vine, me vine a quiebra, no lo sé, o quizás, no quiero pagar un abogado, y quiero que el Estado, me pague así, no, tampoco es así, por lo que hace la materia penal, pues bueno, de decirles que siempre, siempre, ha prevalecido, como un derecho humano, como un derecho, a tener una defensa técnica, adecuada, incluso, estas reformas de 2008, y lo hemos venido hablando, si se puede tener una defensa, para materia penal, los somos abogados de oficio, ¿no? de los cuales tienen más de 50, 70 asuntos, y, pues, obvio que llevan, porque el Estado es quien les paga, ¿no? Y usted verá que, desde que llegan al Ministerio Público, deben de estar asesorados, si usted no lleva un asesor privado, pues bueno, la Fiscalía, como representación social, tiene la obligación, de ponerle, pues, a quien lo represente, lo defienda, con cédula profesional, ¿no? Y ellos, tienen que decirle a usted, quién lo acusa, de qué lo acusa, y por qué lo acusan, para que usted entienda, en las palabras, como nosotros lo hacemos aquí, en la Escuela de Empoderamiento Ciudadano, a un leal y entender, pues, básico, para que la ciudadanía, pueda tener los accesos a la justicia. Y, con esto, me voy a remontar, y le voy a decir, tiene ese servicio, la Suprema Corte, luego tiene el servicio de diplomado, para los abogados, los abogados, ¿por qué? Pues, también los abogados, no todo mundo, algunos sabrán por qué no le invierten a su profesión, o quizás, como en todo momento, hay altas y bajas, pero bueno, hoy me tomo este curso gratuito, ¿no? hoy hago esto, ¿no? Y, ahora, están tratando de que dentro de esta reforma, pues, también vengan los cursos para público abierto, es que miren, acercar la justicia, en alguna ocasión, lo dijo el magistrado Guerra, ya tendrá años atrás, donde decía que teníamos que hacer una justicia más humana, ¿no? Y, pues, yo recuerdo haberle dicho que, ¿cómo le vamos a decir a una persona una justicia humana? O sea, ¿qué crees? Entonces, ya van a su familiar con 30 años, ¿no? Fíjense qué grave es esto, ¿no? Cuando no tenemos como esa cercanía, como cuando no postulamos, como cuando no conocemos, pues, vamos a ver qué tipo de errores, y vamos a ser criticados, por supuesto, cuando yo estoy en un cargo público, por supuesto que voy a ser criticada. Ustedes recordarán que cuando empezamos el programa, nosotros empezamos a hablar de la violencia hacia los hombres, y recordarán cómo ese programa fue muy atacado, muy criticado, inclusive tuvimos un video donde hay una canción de que el hombre canta, que la mujer lo maltrata y todo este rollo, y muchos abogados, abogados, recuerdo cómo me atacaron en mis redes y me decían, ¿qué pretendes hacer? una asociación contra los hombres, nunca va a prosperar. Y si ustedes me dicen, no es que no haya tenido yo como la idea, porque no era mi fin, número uno. Número dos, si hace seis años, y me voy a remontar como hace ocho años, era el punto menos uno por ciento de violencias a los hombres, porque sí la hay, por supuesto que la hay, hay mujeres perversas, hay mujeres malas también, por supuesto, no se tomaban en cuenta estas situaciones, y se sigue sin tomar en cuenta, no hay una ley que proteja a los hombres, pero le voy a contar que existe un instituto, o sea, de risa, un instituto a favor de los hombres, así como está aquí, y en mujeres, y que hay en Ciudad de México, que hay en el país, y que hay en los estados, me parece, no en todos lados, pero creo que sí lo hay, hasta donde yo sé, han procurado ponerlos en diversas entidades, bueno, hay un instituto de los hombres, en un pueblillo, no le voy a decir que es como por Hidalgo, como por la sierra, allá lo pusieron a alguien, ¿no? Casualmente se le ocurrió poner ese instituto, yo creo que para gastar el presupuesto, qué buena idea, lo respetamos, pero ¿qué cree? No es por ahí, porque si nosotros nos ponemos a sacar la violencia, miren, sí hay violencia, y no vamos a victimizar a los hombres, porque justo existe una jurisprudencia, como para no entrar como en esta contienda, existe una jurisprudencia, donde habla de la fuerza mayor, y de la fuerza menor, la vice mayor, ¿no? En esto, y donde nunca se va a igualar un golpe de un hombre, hacia una mujer, o viceversa, y entonces evidentemente da la razón, en cuanto a la fuerza de la mujer, ¿no? Nunca va a ser, y efectivamente siempre va a ser, esta parte preponderante, de que la mujer, pues, es la víctima, es una mujer frágica, como el pétalo de una rosa, y todo esto que sabemos, pero también hay mujeres que pueden ser frágiles, como una bomba, y eso es muy delicado, entonces crean este instituto que está allá, y entonces usted me dice, en dónde está, y para quién le sirve, pues, yo no sé, si para dos, tres campesinos, y efectivamente, en dónde lo pusieron, pero fíjese cómo le concateno todas estas ideas, para que usted sepa, que existe una parte de asesoría, si hay algún abogado que me cobre la asesoría, pues, si yo no tengo boya ahí, y ahí me van a canalizar, y eso es lo que hace la Suprema Corte, y que quizás le ha faltado mayor discusión, por supuesto, porque las personas, no tenemos esta cultura preventiva, nosotros, ni en Ciudad de México, ni en nuestro país, número uno, como, de tener un seguro de gastos médicos, un seguro contra el vehículo, un seguro contra robo, o incendio de mi casa, de negocio, ni de mis mascotas, hoy que venden los seguros para las mascotas, no tenemos estos gastos previsorios de funerarios, cuando se muere nuestra familia, ahí andamos corriendo, a ver, haciendo la vaquita, es muy, muy de estilo en México, y está bien, ¿no? Porque se vuelve uno solidario, pero no tenemos esa cultura preventiva, ya se me descompuso la bomba, ya hasta que se me fregó, es cuando ya estoy actuando. Y si nosotros tuviéramos como cultura preventiva, el conocimiento de que, a ver, esto dice la ley de cultura cívica, la leo, esto dice el reglamento, lo leo, porque llega el oficial, y entonces a lo mejor yo no hice nada, pero ya estaba en la defensiva, ¿no? Y entonces el oficial me dice, te voy a sacar, y el artículo dice, y a lo mejor el artículo que me está diciendo no lo es, ¿no? Entonces fíjense lo grave de esto, que la Suprema Corte no tiene en su poder la totalidad de impartir justicia. ¿Por qué? Porque si usted inicia una demanda en materia civil, usted contrata un abogado particular de los elementos que usted le dé, y de las pruebas que usted arroje, es lo que se va a llevar a un juicio. Y ahora siempre decimos, una parte tiene la historia, y la otra mitad la tiene la otra historia, el actor y el demandado. Cuando yo tengo que llegar a la Suprema Corte, seguramente es por alguna circunstancia, pues muy, muy terrible, ¿no? Estos casos de periodistas que de repente han sido demandados por daño moral de años atrás, ahorita se me fue el nombre de los Moreira, no sé si quizás lo escuchó hace más de, creo que 10 años, y el pleitazo, y los millones que tuvo que pagar, y que fue condenado por un juez corrupto, porque se vio ahí el favoritismo, también el nepotismo, y el tráfico de influencias. Y entonces, si nosotros no cuidamos esos aspectos, ¿saben? Vamos a tener en la calle, yo subí un video a mis redes, donde le preguntábamos a las personas, ¿cuáles eran los tres poderes de este país? Y la gente decía, pues la religión, fíjense qué grave, no pudiéramos reírnos, pudiera ser cosa de risa, pero no, no es de risa. Al menos debemos como conocimiento cultural, así como todo el mundo está hablando de este programa, de esta casa, que no la voy a nombrar, porque no se lo merece, está México más metido en estas circunstancias, que en la reforma, ¿saben? Sí tenemos que salir a pelear. Ayer, la juventud, la juventud nos está demostrando a las demás generaciones de abogados, pero ciudadanos, pero, ¿qué le voy a decir? Jueces, magistrados, ministerios públicos, nos está demostrando que sí, ellos pueden cambiarlo, porque saben qué grave sería que, pues yo me fui a estudiar, no sé, la licenciatura aquí en una universidad privada o en la UNAM, y luego me fui a Harvard, o me fui a España, o me fui a Estados Unidos, no lo sé, y estoy preparado, y entonces, como no soy afín al partido que esté en turno, no le voy a decir que este que va a gobernar, no, puede ser cualquier otro partido, porque recuerde que nada es eterno, todo cambia, y entonces, ¿qué va a pasar allí? Si estoy allí, pues me van a decir, van a traer a sus votantes, ¿qué es lo que hacen ahorita con las elecciones? Hoy están ciertos líderes de grupos que representan ambulantes, etc., en un partido se renuncian, se van a otro, pero si llevan sus votos, y eso es muy grave, porque entonces, ellos mismos van a poner jueces serviles para sus beneficios, y lo grave de esto sería que, pues mire, ya de que si hacen o no hacen, y sale una sentencia a su favor, sino que la palabra democracia, volvemos a como empezamos. Si no, nosotros no protegemos la democracia, mañana, preocúpese, porque entonces todos estamos viendo, y embobados, y ya saben que me incluyo, en programas que nada más nos están secando el cerebro, y que no nos están haciendo ver la realidad de lo que puede pasar en México. México está en un estado de guerra, donde no necesita tener armas, y donde no necesita haber heridos, México necesita despertar, porque si podemos perder, y ya no le voy a decir privilegios, sino libertades, y me voy a volcar al tema de las rentas, fíjese, cuando usted no es postulante, no ha caminado en fiscalías, no ha litigado en juzgados, en donde están juzgados cívicos, no ha hecho esta labor, y es político, y que son muchos en carrera de derecho, ¿qué pasa? Le voy a decir, las leyes las crean los diputados, muy bien, se los agradecemos, pero no litigan, son abogados, por supuesto, pero no litigan, y entonces, en su visión proyectista y populista, en donde vamos a bajar las rentas, conforme al índice nacional de precios al consumidor, y te voy a obligar a que pongas en un censo, tu contrato de arrendamiento, me tienes que decir a mí, o sea, ya nos están invadiendo la propiedad privada, de nuestra casita, de la puerta a nuestra casa, eso es muy grave, porque ya lo hicieron con nuestros hijos, y la gente se volvió a dormir, se les dijo hace ocho años, lo que venía para los hijos, y que esa reforma no la hizo Morena, esa reforma viene desde Peña Nieto, para que a los niños desde seis años, se les inculcara este cambio de género, o de si son niñas, niños, o indefinido, por favor, que les estamos metiendo a nuestros hijos, y nadie hizo caso hace ocho años, y lo grave es que ahorita creen que Morena, fue quien hizo esa reforma, no señoras y señores, esa reforma la hizo Peña Nieto, esa reforma tiene más de ocho años atrás, y la hizo con todos los grupos, que son de estos LTTTGB y QMAS, que muy respetables sus derechos, pero fíjense que grave, porque entonces al rato yo quiero ser pato, y voy a generar un derecho para ser pato, o yo al rato quiero ser dinosaurio, y voy a pedir que se genere una ley de dinosaurios, eso es muy grave, muy muy grave, porque cuando hablamos de libertades, pues no va por allí, y entonces me vuelco a esta reforma, que hubo al código civil, del respeto a la propiedad privada, fíjense que grave es, cuando se habla de un gobierno, con acento social, y hablamos de populismo, como el jefe de gobierno, no es alguien que litigue, tan sencillo, miren, les voy a decir, existe esa ley perfecta, para que las rentas bajen, y la gentrificación, que es lo que no nada más está afectando, al centro histórico, está afectando a la Roma, a la Condesa, a la Juárez, pero la del Valle, pero Santa Fe, pero toda la Ciudad de México, por supuesto, porque si yo, yo lo voy a contar aquí, en el centro histórico, usted puede encontrar un cuartito, y lo voy a decir así, para no escucharme como en menosprecio, un cuartito lo puede encontrar, en 12 mil pesos, que grave, porque entonces usted se va a la Roma, y va a encontrar un cuartito, como en esa misma dimensión, como en 8 mil pesos, pero si se va usted a lo mejor a Santa Fe, lo va a encontrar como en 52 mil pesos, y entonces, ¿qué va a pasar aquí? Yo me puedo ir, celebrar mi, 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 el contrato de arrendamiento, en otra entidad, en Cancún, en Morelos, en Toluca, en Puebla, en Chihuahua, y puedo decirle, a la persona que le voy a rentar, mi bien inmueble, en la Ciudad de México, que crees, lo suscribimos aquí, pero nos vamos a regir, en Morelos, ¿sale? Si hay algo que tú y yo, no nos entendamos, lo suscribimos, conforme a la normativa de Morelos, y se acabó, y entonces, no estoy obligada, a tener que darme, en un registro, porque, ¿qué crees? Que yo no se libre, yo no celebre, en esta entidad federativa, el contrato de arrendamiento, para que usted vea, la importancia de tener, dicen que los abogados, somos cuadrados, pero miren, no es que seamos cuadrados, pensamos, porque ya traemos, los artículos, y la norma, en ese caminar, por eso, ya lo que se llama, experiencia, corrupción, impunidad, y todo eso, viene, de algo, que venimos, y usted me dice, 25 años de litigación, cuando salió, esto me dio risa, porque yo dije, qué barbaridad, qué medida de poder, qué es que frenar, porque no va a frenar, ¿sabe cuánta evasión fiscal, hay en esta Ciudad de México? Y usted cree, que con esto, las personas, que lo hacen, van a entrar, por supuesto que no, mucha gente está enojada, muchos empresarios, muchas inmobiliarias, por supuesto, pero esa es como, vamos a decirlo, la ventaja, cuando las leyes, tienen lagunas, porque se generan al vapor, y le voy a tomar ahora la manita, para que hagamos votos, porque esta reforma, pase, que pase la reforma, por supuesto, no nos negamos a un cambio, porque se necesita, pero, si hacemos una reforma, donde, yo le vuelvo a insistir, a usted, querido ciudadano, y lo hemos hablado, Bolivia, Bolivia, más del 70%, de sus ciudadanos, donde, creo que, ocho, nueve años, lo dijimos en unos programas atrás, cuando hablamos de este proyecto, que estaba, en camino, pues la gente no sale a votar, si de por sí, ahorita la gente no vota, fíjense, fíjense cómo la gente no vota, en las elecciones, y en un tiempo, por eso se quería poner, que fuera obligatorio, pero entonces, hablamos de las restricciones, y de las libertades, de esto intangible, que yo tengo, puedo tener mi INE, para efectos de, hacer mis trámites, pero, no quiero salir a votar, porque pues ningún partido, me convence, y aquí está la prueba, de lo que le está pasando, a Alessandra, pero de lo que pasó, con la de Tlalpan, pero de la que pasó, con el pueblito de Michoacán, pero de la que pasó, con el pueblito que está en la sierra, porque hubo varias impugnaciones, yo tengo contados, a nivel país, que hubo más de 15 impugnaciones, en diversos municipios, poblados, la más oyentes, ahorita Cuauhtémoc, porque lo que es Cuauhtémoc, y lo más grave, pues este magistrado Ambrís, que está ahí, con nuestros compadrantes, ¿qué va a pasar, si se replica, en la Ciudad de México, con votaciones, un magistrado Ambrís, sería muy grave, ¿saben por qué México, no está preparado, y ya también lo hablamos, en su tiempo, años atrás, no está preparada, la sociedad civil, para un jurado, o sea, imagínense, yo, que vivo en el centro, que soy muy estricta, con mi disciplina, y que mis vecinos, se ponen a tomar, y se ponen a drogar, y tiran la basura, y sacan a sus perros, y no recogen, las heces de sus perros, y que tengo que salir, llamándole a la patrulla, y que me los tengo que llevar, al juzgado cívico, imagínense, a estos personajes, y que yo fuera condenada, ellos son los primeros, que van a decir, que se vaya a la hoguera, quémela, como en la inquisición, no tenemos una sociedad saludable, no tenemos una sociedad, pensante, y educada, no somos como en Estados Unidos, porque efectivamente, todo el mundo dice, sí, en Estados Unidos, se votan los jueces, sí, pero no en todos los condados, eso que quede claro, pero para ser, este, jurado, en Estados Unidos, ¿qué cree? Que usted sí tiene que tener, una, credibilidad, y un, prestigio, intachable, y acreditado, no nada más de dicho, porque justo, se cuida mucho al jurado, para que emita su voto, y si simplemente, hay una presunción, de que el abogado, se acercó a una persona, del jurado, o algo, se contaminó, y se tira todo ese jurado, y se vuelve a iniciar, una nueva sesión, para tener un nuevo jurado, fíjese como por una circunstancia mínima, tiran el jurado, en Estados Unidos, no juegan con las leyes, por eso lo hemos dicho siempre, Estados Unidos es un país, de leyes, porque justo, las aplica, yo no quiero pensar aquí, en Ciudad de México, con una sociedad, que se dedica a ver estos programas, perdónenme, que se lo voy a decir, pero embrutecen, ya parece, que van a estar metidos, en tratando de ser, estar en jurado, o de tratando de hacer votaciones, por alguien, tenemos sí que ser seres pensantes, porque de aquí, en adelante, va a radicar, nuestra libertad, constitucional, si algo, se ha demostrado, y que yo lo he dicho fuerte, querido y bajito, en todos los planos de gobierno, que bueno, que existe el juicio de amparo, y que bueno, que este gobierno, enseñó, a la ciudadanía, que a través, del juicio de amparo, se pudieron poner vacunas, se pudieron detener, estas talas ilegales, se pudieron generar, que chicas con discapacidad, pudieran obtener, estas propias circunstancias, por ahí está, en las redes circulando, las cien sentencias famosas, de la Suprema Corte, entonces, si nosotros, yo sé que para la ciudadanía, todo esto puede ser muy engorroso, muy cansado, pero si nosotros, no nos ponemos a buscar, no nos ponemos, a saber, el contexto real, y de lo grave, que puede ser esto, yo no quiero decirle, cómo va a venir en declive, la carrera de derecho, pero más que la carrera, la impartición de justicia, porque entonces, para qué generamos, una reforma, en 2008, de juicios orales, ¿no? Para qué existió, presunto culpable, para qué existe, el documental, el túnel, todo eso está en YouTube, usted lo puede buscar, para que vea, y no lo busque, parece afuera, es un reclusorio, parece afuera, de un ministerio público, parece en una patrulla, donde unos policías, lo amedrenten, y le digan, que si no le da dinero, le van a sembrar droga, lo van a subir a la patrulla, le van a pegar, y lo van a presentar, en el ministerio público, y si usted es un joven estudiante, que no conoce, que no sabe, pues por supuesto, que se va a sentir temor, y por supuesto, que les va a dar dinero, por supuesto, por eso es importante, que estemos documentados, que sepamos, que le digamos a nuestros hijos, a nuestras propias familias, a ver, cuando un policía te detiene, yo sé que da coraje, yo sé que podemos ser vicerales, yo sé que nos podemos calentar, pero con este contexto, que yo le estoy diciendo, y si viene la reforma, usted sabe, cuánto poder, nuevamente, se le va a dar, a cometer arbitrariedades, lo hemos dicho, urge una reforma, a las fiscalías, porque sabe que, la reforma de penal, de 2008, ahorita, las fiscalías, mire, están así como que, repegadas a la pared, no me mires, no me toques, pero el ministerio público, sigue haciendo actos de corrupción, los policías, no están capacitados, simplemente, cuando el ministerio público, tú le solicitas, tú le solicitas actos, de investigación, y tú le aportas datos, y medios de prueba, para la carpeta de investigación, se pueda judicializar, ¿qué pasa? Hacen las carpetas de investigación, con las patas, llegan judicializadas, y en audiencia, de control, de detención, se caen, por eso tenemos, estos grandes, letreros, de nuestros queridos amigos, de prensa, y nuestros demás compañeros, de estas televisoras, muy famosas, este famoso amigo, que hace toda la nota roja, los dejaron en libertad, ¿por qué? Pues porque la fiscalía, no hizo su chamba, entonces debemos de comprender, que para existir una reforma, no recae todo, ni en la Suprema Corte de Justicia, ni en los tribunales, del Poder Judicial, de la Federación, que son los tribunales, federales, no, no recae todo, la justicia, si es materia penal, viene desde el Ministerio Público, para empezar, viene desde un policía, que no está capacitado, que tiene que pagar, por usar una patrulla, por usar un chaleco, por usar un radio, porque no le dan los elementos, y luego llega con el Ministerio Público corrupto, quien pide dinero, para presentar a las personas, que se empiece a hacer el trámite, y luego se va a judicializado, y llega a juzgado, viciado, y entonces el juez, por eso ese sistema, se dijo, van a ser tres tipos de jueces, garantes de los derechos humanos, donde no se va a viciar, y llega usted primero, con el juez de control de detención, si no reúne los requisitos, vámonos para afuera, no los reúne, y por eso tenemos estos encabezados, donde dicen, hubo corrupción, no, el Ministerio Público, no hizo su chamba, el policía, no hizo su chamba, cuántos de ustedes, hoy se acercan a su sector, a conocer a su, a su director, a su policía, a saber cuántas patrullas, hay en su zona, en su calle, cuántos ciudadanos, tenemos informados, de estas cuestiones, y de que si alguien, como este ejemplo, que yo le estoy poniendo, a ver hijitos, saliste de la escuela, y te vas caminando al metro, y un policía te detiene, o te está medventando, o te dice, es que acabas de pasar, por donde venden droga, a ver, debes de traer droga, te voy a revisar, mírame, y si no te revisa, te ponen los candados de mano, y te someten, y tú dices, ¿por qué me van a poner, los candados de mano? es de miedo señoras y señores, tenemos que empezar, a abrir los ojos, tenemos que empezar, a como sociedad civil, a sumarnos, porque si no nos sumamos, y entonces, yo no quiero decirle, cómo va a comenzar, y en estos temas políticos, está muy, muy, muy candente, lo hemos estado platicando, lo hemos estado llevando, y lo hemos seguido en todas las redes, cómo va a recibir este país, la doctora Claudia Sheinman, el primero de octubre, vienen todavía 30 días de lucha, y en una lucha, tanto para la alcaldía de Cuauhtémoc, como para el Monrealato, como para la reforma judicial, si nosotros, no, nos involucramos, no salimos, y con eso, no quiero decirle, que usted va a defender, los privilegios, de los magistrados, o de los ministros, no, para nada, usted va a defender, que cuando pida un juicio, de amparo, encuentre a alguien, imparcial, y se lo dé, pero también, va a depender, de que usted contrate, a un abogado, que sea estudioso, que sea profesional, y que usted de las pruebas, que aporte, si tenga una defensa técnica adecuada, así de sencillo, porque hoy, la reforma, pide, que sean abogados estudiosos, que bueno, que para materia, de justicia, para adolescentes, te pide una certificación, de tantas horas, y no, no puedes entrar, a las audiencias, yo felicito eso, que bueno, que la materia laboral, a la existida reforma, y conformarse, hoy los juzgados, en materia laboral, ya exige, cédula profesional, porque antes, podía ir, perdóneme, cualquier persona, y había contadores, que se sentían abogados, y había personas, no letradas, que representaban, a personas, para sacar dinero, y por eso, no les procedían los juicios, eso es muy grave, ¿saben? Por algo, existe la licenciatura en derecho, y por algo, existe la cédula, con esto, que yo le estoy hablando, de la reforma, no pudimos hoy contactar, a la juez, que iba a estar con nosotros, por temas, de que están en suspensión, por haber otorgado, un amparo, que es la jueza de Morelos, una de las principales, que se atrevió, a no retare, se atrevió, a otorgar un amparo, para que no sea discutida, la reforma, no pudimos, porque efectivamente, ya van a empezarles, a poner una ley mordaza, y con esto, que yo lo estoy haciendo, querido amigo, porque ya estamos por salir del aire, haga conciencia, de lo que puede ser a futuro, y en su futuro, en la medida de sus posibilidades, y su conocimiento, salga a defender, y defender no es ir a pelear, inventarnos la madre, por supuesto que no, sino hay que hacer defensa, de muchas maneras, como sociedad civil, como abogados, como escuelas, como empresas, defendamos la democracia, pero también defendamos, la libertad, la libertad, es algo, que tenemos, que es intangible, y que hoy, usted y yo, podemos salir, tener la religión, que queramos, ir, y subir, bajar, venir, y si empezamos, a vernos restringidos, por nuestros derechos, esa libertad, ya no la democracia, esa libertad, la podemos perder, como siempre, les agradezco el favor de su atención, y recuerden que, ahora sí, el próximo lunes, estén bien pendientes, porque ya regresamos en vivo, a nuestra querida cabina de radio, recuerden seguirme todos los lunes, en punto, a las 16 horas, aquí, en nuestra casa de Orbe Promo, bienvenidos todos, soy Arely Ontiveros, que tengan una excelente semana, hasta la próxima. Este programa finaliza por hoy, escúchenos el próximo lunes, de 4 a 5 pm, así aprenderás, a empoderarte, legalmente. Soy Arely Ontiveros, hasta la próxima. ¡Gracias!